Yo estoy mirándote, bailando en la disco sola Y yo estoy mirándote, sufrando el cuerpo tuyo Y yo estoy mirándote, golpeándote de lado al lado Y yo estoy mirándote, bailando y asustándote En una esquina pillándote y tú sudándome Yo no estoy aqueándome, llevaba dos semanas pichándome Vamos a hacer los desordenes, llevamos a tope y desesperándome No tengas miedo, ven mami, sóbame, vamos a hacer esto hasta la mañana Yo estoy mirándote, bailando en la disco sola Y yo estoy mirándote, sufrando el cuerpo tuyo Yo estoy mirándote, confiándote de lado al lado Yo estoy mirándote, bailando Y yo bailándote, atupeándote, atupeándote y apretándote Y yo bailándote, atupeándote y tocándote, mi amor Y yo bailándote, atupeándote, atupeándote y apretándote Y yo bailándote, atupeándote y tocándote, mi amor Y asustándote, en una esquina pillándote y tú sudándome Yo no estoy aqueándome, llevaba dos semanas pichándome Vamos a hacer los desordenes, ya no aguanto, estoy desesperándome No tengas miedo, ven mami, sóbame, vamos a hacer esto hasta la mañana Yo estoy mirándote, bailando en la disco sola Y yo estoy mirándote, sufrando el cuerpo tuyo Yo bailándote, atupeándote, atupeándote, atupeándote y tocándote, mi amor Y yo bailándote, atupeándote, atupeándote y tocándote, mi amor Esa es Nicky Jam N-O-T-T Ya no sabes como va Money Machine Nicky Jam